Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Me pedía una amiga hondureña, una suscriptora hondureña en YouTube, que por favor habláramos del tema de Honduras. También nos pedían que hablásemos del tema de Guatemala, y evidentemente unimos estos dos temas con un tema muy triste, un tema que da dolor en el alma, si me permiten ustedes decir esto, que es el tema de las caravanas. Este 2021, ya en enero, desgraciadamente comienzan con las caravanas de hondureños, en este caso, que de forma desesperada tratan de llegar a los Estados Unidos, hubo un encontronazo muy fuerte con las fuerzas del orden público de estos hondureños, unas 9.000 personas, con muchos niños y niñas, y también adultos mayores, de Honduras tuvieron un encontronazo con las fuerzas del orden en Guatemala, guatemaltecas, ya los dos presidentes están en comunicación, vamos a ver detalles de esto en el programa, con saldos tristes, lamentables. Una parte de estos hondureños ya regresaron a Honduras, otra parte logró filtrarse por Guatemala y ya ha llegado a México. En todo caso, es un drama humanitario mayúsculo. Desgraciadamente, y es lo que hemos visto en algunos de los medios de comunicación que nosotros hemos analizado para conocer qué punto de vista tienen, y hablan de los efectos, pero no hablan de las causas. No hablan de las causas porque hablar de las causas quiere decir ir a tocar los elementos fundacionales genéticos de por qué un ciudadano de Honduras quiere llegar de forma completamente alocada a los Estados Unidos, pasando por Guatemala, México, etc. Y evidentemente, detrás de todo esto se encuentran políticas económicas neoliberales, políticas económicas capitalistas, que cada día acentúan más las diferencias existentes entre los ciudadanos en Honduras y Guatemala, donde hay muy poca gente muy rica y mucha gente muy pobre. A esto también nosotros tenemos que sumar al análisis, hablando, por ejemplo, de los hondureños, la esperanza que se bloqueó, que se golpeó, valga la redundancia, precisamente con el golpe de Estado que se le dio a Zelaya hace 11 años. Vamos a estar hablando también de esto. Se secuestró un presidente, se le montó en pijama en un avión y se dejó en el aeropuerto de otro país. Esto, por cierto, se dio durante el gobierno de Barack Hussein Obama, un gobierno demócrata, a imagen y semejanza del gobierno demócrata de Joe Biden. Vamos a ver cómo van a ser las políticas públicas y migratorias de este presidente, de este flamante presidente. Entonces, se reactivaron las caravanas de migrantes desde Honduras y Guatemala hacia los Estados Unidos. Vamos a entrar, si ustedes me lo permiten, en contexto para ver de qué se trata. Resulta que la semana pasada 9.000 hondureños se reunieron en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, y volvieron a emprender su camino para tratar de llegar a los Estados Unidos. Su camino los llevó a través de Guatemala y México. Las rutas más cortas hacia Texas son de, escúchese bien, 3.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. Las que llevan hasta California son de 4.500 kilómetros. Imagínense ustedes, caravanas que tienen que caminar estos trayectos en medio de todo tipo de obstáculos y vicisitudes. Pero, en todo caso, los que logren llegar a los Estados Unidos no van a recibir un premio, nadie les va a aplaudir. No, no fueron ni serán bienvenidos. No fueron ni serán bienvenidos aquellos que ya han llegado o que están por llegar a los Estados Unidos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.